Cuando subes un vídeo a YouTube pasa algo que es súper interesante pero que a la vez también es algo como bastante horrible. No sé si has subido alguna vez a YouTube un vídeo, deberías, pero YouTube te da unas estadísticas. Es la analítica de plataformas de redes sociales más increíbles, más detalladas que hay, con la que puedes saber absolutamente todo sobre el rendimiento del vídeo que subiste. Y esto es bueno, pero también es muy malo. Es malo cuando te matas a hacer un vídeo y YouTube te dice, hey, hola, ¿cómo estás? Mira, ya vimos el vídeo que subiste. Es el peor que has subido en los últimos toda tu vida. Tienes un ranking de sistemas para decirte que también está el rendimiento de tu vídeo comparado con todos los otros vídeos que has subido. Y esto es durísimo, durísimo cuando te matas a hacer un vídeo. O como por ejemplo, cuando te vas a China y haces 5 vídeos matándote desde las 3 de la mañana hasta las 5 de la mañana, durmiendo solo 2 horas durante 6 días, para que todos los vídeos que subas, todos los 5 vídeos que subas, sean siempre cada uno peor que el otro a nivel de rendimiento con respecto a ti, la audiencia que está viendo estos vídeos. Pero el tema está en que esto es algo que yo sabía que iba a pasar. Yo sé que el tipo de vídeos que yo me comprometí a hacer cuando yo fui a hacer todos estos vídeos a China, yo sabía que no iban a ser los que el algoritmo iba a querer que yo hiciera. Yo he moldeado este canal de YouTube de cierta forma, que yo lo entiendo muy bien. Y yo sé que esos vídeos no iban a funcionar, no iban a dar el rendimiento correcto para volverme millonario y ganarme los 4 dólares que me paga YouTube con los anuncios. Entonces, ¿para qué lo hice? ¿Para qué matarme a editar? ¿Para qué matarme a desvelarme? ¿Para qué no funcionara absolutamente nada lo que hiciera? Y ahí es cuando creo que está el error. Está el error de muchas personas que piensan que tienen que ser solo y solo hacer vídeos para que funcione. Ahí está el gran error. Nosotros aprendemos a hacer audiovisuales, a contar historias, aprendemos miles de cosas técnicas de cámara, el ISO, el balance de blancos, la velocidad de obturación, todo esto. Todo esto lo estamos aprendiendo solo para que un vídeo funcione, para que un vídeo guste o no a otras personas. Yo personalmente creo que no es así. Nos matamos a aprender todo esto solo para el cliente, solo para ganar dinero, para... Bueno, eso sí es interesante, sí es importante porque si no te mueres, si no ganas dinero. Pero no es todo. Eso no tiene por qué serlo todo. Y esto lo tenía muy claro yo cuando voy a China y yo sé que voy a hacer todos estos vídeos que a mí me van a fascinar, pero sé que no van a funcionar. Si estás viendo este vídeo probablemente sí te gustan esos vídeos, esos vlogs, pero a YouTube y al algoritmo en general no le muestra tanto esos vídeos a la gente. Cosa que está bien y tiene sentido. ¿Para qué te matas a hacer esto? Antonio, ¿para qué te mataste a desvelarte, a hacer toda esta matada? Que nadie te está obligando a hacer. Holinan no me pagó absolutamente nada por hacer esos vídeos. No me dijo que debería hacer nada. Es más, Holinan estaba todo el tiempo diciéndome deberías parar. Esto se te ve cara de cansado, Antonio. Nadie te está obligando a hacer esto. ¿Por qué estás haciendo esto? Y la respuesta es muy sencilla. Estos cinco vídeos que me maté a hacer son para Antonio dentro de diez años. ¿Tú sabes lo que van a valer esos vídeos de mi viaje documentado dentro de cinco años? Dentro de cinco años esos vídeos van a ser oro para mí. Porque voy a poder revivir perfecto esa experiencia. Voy a poder saber cómo hablaba, con quién interactuaba, los amigos que hice, las primeras interacciones con amigos que quizás se vuelvan mis mejores amigos. ¿Yo qué sé? ¿Tú sabes lo bonito que es poder tener eso documentado? Y de paso, en un formato que yo puedo compartir con mis seres queridos, incluyendo a esas personas con las que fui a ese viaje. Mensajes de amor que me están dando todo el mundo, eso vale más que cualquier algoritmo o que cualquier número de diez de diez que tu vídeo no ha sido el mejor que ha subido porque todavía valen mil veces más. Hablaba con un creador de contenido súper famoso durante el viaje explicando esta situación y él no entendía y era de como, pero te estás disparando en el pie, te estás haciendo tu vídeo en tu canal de YouTube que es tu forma de vivir, es tu economía, ¿para qué? ¿Por qué no te creas otro canal? ¿Por qué no te creas otro canal en el que sí esté dedicado a subir ese tipo de vídeo? Y eso es un error. En mi cabeza eso es un error. Porque tú tienes que decidir muy bien qué tipo de personas quieres que te sigan en las redes sociales. Y yo quiero que me sigan personas que estén dispuestas a ver un vídeo desastre y luego ver un cortometraje súper profesional y luego un tutorial. Que me sigan y que vean mis vídeos las personas que quieran verlos. Yo no me voy a moldear a hacer vídeos para optimizar el algoritmo. Para eso tengo mi productor audiovisual y hago mis vídeos para mis clientes. Mi canal de YouTube es mío y ahí hago desastres cuando yo quiera. Como yo quiera y el tipo de vídeos que yo quiera. Porque ese es mi outlet creativo. Ahí es el único sitio que me queda en este planeta donde todo es feedback y clientes y proyectos. Y es el único sitio que me queda para ser completamente yo y subir el desastre que yo quiera subir. Y yo te recomiendo que lo busques. Busques ese outlet creativo. Ese escape donde puedes ser absolutamente tú mismo sin pensar en Ay, esta pieza combina con los colores de mi grid. Entonces no puedo subir este. Porque me conoce esta persona. Entonces, brother. Como creativo te digo ya de una vez que eso te va a asesinar. Tienes que buscar una forma de encontrar un sitio donde puedas subir el desastre que quieras. Para experimentar, para probar, para ese viaje que hiciste con tu familia. Que nació tu sobrino y entonces le grabas un vídeo. Que tu hermana se casa y le haces un vídeo. Y lo subes y... Búscalo. Te va a ser sumamente feliz. Te va a dar una capacidad de empoderarte de tus decisiones, de tu creatividad a unos niveles increíbles. Y no le tengas miedo a... No, que mis clientes me van a ver. Entonces no es profesional. Que yo te cierro de ejemplo. Donde salgo escupiendo tofu en la calle y aún así, de momento, me siguen contratando los clientes. La gente quiere verte. La gente quiere ver qué piensas. Las historias que tienes que contar. Cuéntalas, brother. Cuéntalas. Deja de esperar. Bueno, eso fue todo. Chao.